¡Perra! ¡No están hablando todo de este carajo! Puedes decirle, Oni-chan, tengo mucho miedo y eso me hace sentir seguro. Ok, va. Vamos a seleccionar una víctima. Puedes decir, Oni-chan, tengo mucho miedo y eso me hace sentir seguro. ¡Oni-chan! ¡Gracias! ¿En pantalla? Era una mujer, amigo, qué vergüenza. Eso, Kaito, ¿no? ¿Puedes ayudar a Chef? ¿Anda todo le ha guiado? ¡Adiós, ya, dale!